... ... ... ... ... ... ... Estirra atrás. Estirra atrás. Bueno. Nosotras paramos. Siempre con frente. Bueno, pararse. No lo tiramos, no lo tiramos. Pues venga que vaya a poner. Vamos a verlos todos por igual volante. ¡A esto! Conforme salimos a la derecha lado. Poco a poco venga de frente. ¡Vámonos! ¡Derecha lado! ¡Voy! ¡Vamos! ¿Vamos bien? Sí, para arriba. ¡Derecha! ¡Fuera! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No hay costeros ninguno! ¡Mirando siempre en frente! ¡Vamos bien! 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 ¡Vamos! Puntito a la derecha, adelante. ¡Estoy caminándose! ¡Estoy caminándose! ¡Buena adelante! ¡Buena adelante! Podemos alargar el paso un poquito más. ¡A izquierda! ¡A izquierda, adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Fuid! ¡Suscríbete! 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 ¿Visto? Un puntito. Bueno. Bueno, a ver. Un puntito, ¿visto? Bueno, bueno. Así hasta el final. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!